La tiene Jerónimo Gastón Poblete. La van a tirar afuera porque hay un hombre de defensa caído. Sí, 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 hay un hombre caído. Pedían que pararan la jugada. Becker. Becker, no llegaba a ver el número de quién era... Está muy dolorido Becker, no le quedan cambios, no le quedan cambios. Le están atendiendo desde que entró Becker. Y lo están marcando mucho justamente para que no haga lo que puede hacer Becker. Y esto de defender con rudeza, Paolo sabe bastante, ¿no? ¿Qué te parece? Especialidad de la casa. Claro. Piden el cambio, pero no hay más cambios. Va a quedar con nueve defensas. Mirá cómo se toma la cara allá Stefanelli, ¿no? Se ve que le duele mucho a Becker. A ver. Piden la camilla. Piden la ambulancia allá, ¿eh? Piden la ambulancia. Sí, sí. Se tomaban la cabeza los compañeros, ¿eh? La camilla de la ambulancia están pidiendo. Sí, que entre la ambulancia. Ahí está, fíjate, tobillo derecho, mirá. Ahí podemos observar el primer plano, tobillo derecho, mirá. Vamos a ver. Solo dobla el pie y cae mal. ¡Ay, horrible! Sí, es el tobillo derecho de Pablo Becker, solo se cayó. Se dobló, se notó mucho recién en la repe. Gracias a Sergio Orozco, nuestro dire, que nos mostró esta imagen, que nos permitió ver cuál ha sido la caída y de cuánta magnitud para que rápidamente entre la ambulancia. Tobillo derecho de Pablo Becker, lamentablemente tiene que ser retirado en la ambulancia. Lo están atendiendo, las primeras atenciones para una lesión que, por lo que se puede observar, es muy seria. Becker que había ingresado por Caprof. Recordemos que está Elisari en cancha, que estaba Becker y Stefanelli, que fue el otro de los cambios que había hecho el equipo de Holland. Están inmovilizando la zona a Becker, a Pablo. Momento de mucho dolor y tristeza, ¿no? Este cuando un futbolista se lesiona de esta manera. Y en lo futbolístico, Ariel Holán está tratando con todos sus jugadores alrededor de él de explicar cómo va a parar a los nueve que le quedan en campo para afrontar al resto del partido. Y a Pablo Becker están tratando de calmarlo, de alentarlo. En un momento muy difícil, allí lo van a retirar. El aplauso de todo el estadio, lo llevan en la ambulancia. Se acercaba también Brown para consolarlo, lo conoce. Claro, de Rosario Central. Y el aplauso de la gente de Colón, ¿no?, para este futbolista, que lamentablemente tiene de esas lesiones que uno no quiere narrar, no quiere ver. Por la imagen que se observó, uno puede hablar. El diagnóstico, obviamente, no lo damos porque no lo sabemos, Viviana, pero uno habla de lo que ve, de lo que observa. Y lamentablemente veía la forma en que se torció el tobillo derecho, ¿no?, el futbolista de Defensa y Justicia.